Ya trabajar con un adaptador, trabajar con el SQL Connection, trabajar con el SQL Command, el SQL Parameters Ya vimos como trabajar con eso Resulta que hay una tecnología que se llama Link to SQL El lenguaje es un lenguaje que va a permitir hacer consultas en algo que se llama las colecciones ¿Qué son las colecciones? ¿Pero qué es una colección? ¿Nosotros qué vimos de colecciones? Colecciones ¿Qué son? ¿Qué hay nosotros de colecciones? ¿Nosotros hicimos un tallercito con eso? Colecciones Colecciones ¿Para qué teníamos que hacer este sistema en colección genérica? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A qué? Éxito ¿Nosotros tenemos algo más? Claro, las listas La lista es una conexión Si no tenemos el sistema en colección genérica Recuerden que no podemos hacer una instancia de una lista ¿Listo? ¿Por qué no va a existir? ¿Por qué no va a existir? Tiene que existir ese ename space para que podamos acá hacer una lista que es una colección? ¿Listo? Entonces, la lista son un objeto de tipo colección genérica Bueno, resulta que entonces esa tecnología que se llama lead to SQL lo que va a permitir es que mapea las tablas de la base de datos para que nosotros no tengamos que hacer ni prop, ni prop, ni prop full, ni nada de eso mapea los procedimientos almacenados y los tenemos es decir, vamos a la base de datos, creamos el procedimiento y él ya lo mapeó y le pasamos los parámetros como si fuera un método bueno, se pueden hacer consultas sobre los mapeos de las bases de datos porque como él crea una lista entonces el link lo que permite es iterar esas listas permite hacer words, permite hacer cells, permite hacer joins permite hacer group by bueno, todo lo que nos imaginemos lo permite hacer entonces hoy les voy a enseñar esta tecnología para que de ahí en adelante pues los proyectos salgan primero mucho más rápido y se les haga la vida más fácil a usted para que no estén haciendo toda esa chorrera de código que hacemos con ADO ¿listo? ADO es la forma primitiva como yo ya os había dicho de trabajar pues con lo que es conexiones a base de datos pero ellos de ahí han venido Link to SQL es la segunda tecnología como que ellos tienen para trabajar y la tecnología por la que ahora están apuntando se llama Entity Framework que tiene muchas de las cosas que tiene Link to SQL primero vamos a ver Link to SQL para que cuando los profes vengan a verles la clase de MVC me imagino que ellos se las van a dar con Entity Framework ya les va a ser mucho más fácil entrar a trabajar con Entity Framework ¿listo? si aprenden Link to, ya saben Entity Framework solo que Entity Framework tiene otras cositas de más permite hacer otras funcionalidades pero es lo mismo Entity Framework trabaja bajo Link to Link to SQL trabaja bajo Link to ¿listo? ¿cómo vamos a crear eso de Link to SQL? entonces nos venimos acá al explorador de soluciones ya no hay necesidad de crear una biblioteca de clases para poder crear las bases de datos ¿listo? ¿qué voy a hacer? lo que habíamos hecho de este SP crear mensajero acá tener este model persona lo voy a pasar pero lo voy a pasar con Link para que ustedes vean cómo funciona ¿listo? entonces voy a crear acá en vistas una carpetica que se llame Models ¿cómo? ¿a dónde no queda el proyecto? pueden utilizar esa si no, si la habían borrado igual creamos y no pasa nada Models ¿listo? dentro de Models vamos a mapear lo que es nuestra base de datos para mapear la base de datos vamos a utilizar un archivo que se llama dbml ¿listo? que tiene extensión .dbml le damos agregar le decimos nuevo elemento puede ser dentro de la carpeta que usted quiera solo que yo la coloco Models porque ahí es entendible que ahí es donde están los modelos a la base de datos ¿listo? vamos a seleccionar acá lo que se llama datos y en datos seleccionamos el que dice clases de Link to SQL ¿bien? le vamos a colocar acá un nombre en este caso yo le voy a colocar avestrap listo y le vamos a agregar bien él nos va a sacar este diseñador entonces él por defecto ya nos instaló acá todas las librerías con las que él va a trabajar bien y nos creó un archivo que es avestrap.dbml avestrap.dbml tiene dos diseñadores un diseñador que es donde van a estar las bases de datos y este más pequeñito es donde van a estar los procedimientos almacenados ¿listo? ¿cómo hacemos para que eso los mapee? bien vamos a venir acá al explorador de servidores en el explorador de servidores le damos nueva conexión le decimos que nos vamos a conectar a Johan que es el mío acá le decimos cuál es la base de datos que se llama avestrap y le damos a aceptar bueno esperamos la lentitud después de que nos haya creado esto él ya sabe que acá nos vamos a pegar lo que ya habíamos visto vamos a pegar lo que son las tablas bien puede dar las tablas y vamos a pegar los procedimientos almacenados bien entonces ya tenemos tablas y procedimientos almacenados en este caso yo solo tengo esos dos que es los que yo había creado por el momento ¿cómo hacemos para pasarlos? arrastramos lo soltamos ahí arrastramos lo soltamos y él nos va creando las relaciones bien él crea las relaciones y tiene relaciones ahí está creando las relaciones entre esos objetos y para los procedimientos almacenados arrastramos soltamos y ahí crea el procedimiento almacenado si le damos guardar a esto él automáticamente va a venir acá y nos va a crear tres clases nos va a crear una tres clases no dos clases una clase que es tipo persona y una clase que se llama persona venimos acá a bestrap lo abrimos abrimos el que se llama designer y él acá nos va a decir ahí acaba de crear a persona y a tipo persona o sea que nosotros ya no tenemos que hacer ni prop ni nada de eso que él ya lo creó listo ya que es lo que vamos a hacer entonces ya tenemos la conexión a la base de datos ya tenemos las tablas mapeadas ya tenemos los procedimientos creados bien voy a crear otro procedimiento almacenado que se llama crear cliente que era que ustedes tenían que hacer bien lo voy a crear entonces vengo por acá vamos a crear ese nuevo procedimiento almacenado este nuevo procedimiento almacenado voy a crear un proyecto almacenado de la parte de la totalidad que se llama muy bueno ya lo voy a crear y lo voy a hacer de las dos maneras hoy voy a hacerlo con un procedimiento almacenado cuando se trabaja con un procedimiento almacenado cuando tengan que hacer uno sin ser muy complicado o que después de insertar tengamos que guardar en otra tabla o bueno, se utiliza eso porque el link también trae un método que permite insertar sin tener que hacer procedimientos lo voy a hacer de las dos maneras, voy a empezar con el procedimiento entonces vamos a copiar lo mismo que ya tenía este procedimiento porque es tal cual y se ve en tu persona pero el tipo de persona es listo, ahí ya está vengo acá abro el explorador de servidores actualizo la de procedimientos ahí no está cargando porque no está cargando me imagino que lo había creado como no seleccioné la base de datos en la que estaba menos que lo había creado en otra base de datos es que era en otra base de datos pero bueno ahora si acabemos de actualizar ahí lo mapeo listo, lo había creado en otra base de datos entonces acá arrastramos ese de crear cliente y ya está corriendo arrastramos el de crear cliente y ya tenemos ese procedimiento almacenado mapeado si no estuviéramos trabajando con linkube que nos tocaría hacer nos tocaría venir acá a model crear todos los parámetros crear acá la funcionalidad del procedimiento almacenado bla 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 y toda la cosa que ya sabemos listo ah que no lo queremos hacer así porque es que va a quedar nos toca demorarnos mucho lo estamos haciendo con link entonces nos venimos acá a registro cliente en registro cliente voy a pegar el mismo formulario que estaba acá en el formulario de de registro mensajero va a ser lo mismo acá va a decir mensajero para que veamos el cambio y acá voy a crear el eso estoy en clientes ah estoy en clientes si si es listo ahora si entonces para haber registrado el mensajero nos tocó hacer a nosotros nos tocó hacer a nosotros en este un clic llamar a este modelo llenarle los datos y de ahí llamar el procedimiento y nos tocaba crear el procedimiento también acá si o que ya con este lo único que vamos a necesitar es lo siguiente venimos y si tenemos que crear las variables string nombre es igual a txt nombre persona punto text listo que eso ya sabemos pues que es lo que hace cierto entonces para no demorarme mucho voy a copiar eso para que podamos hacer el login voy a copiar porque es lo mismo bien listo entonces ya está ahora como no creé un procedimiento y no tengo una clase modelo sino que lo que tengo es este archivo que se llama abstrap este archivo abstrap se va a llamar de la siguiente manera cuando nosotros abrimos acá el dice acá que acabo de crear una clase que se llama abstrap app data context tip persona y tipo persona bien que es lo que voy a hacer lo primero siempre debemos instanciar el contexto el contexto vamos a aplaudir un ratito el contexto que es lo que hace el contexto es como si fuera la base de datos y lo que tiene la conexión entonces nos toca crear una instancia de ese contexto bien entonces voy a crear la instancia global pero antes de crear la global si venimos acá donde este señor ese se llama abstrap data context pero pertenece a un name space que se llama vistas models bien ¿por qué? porque pues lo creamos dentro de una carpetica models y el coge la carpeta y le añade el nombre del proyecto o sea que está dentro de vistas models bien como nosotros estamos acá solamente dentro de vistas nos toca usar a quien using vistas .models para que podamos acceder ¿a qué? al contexto ahora si acá le vamos a decir abstrap data context colocamos cualquier nombre yo siempre le coloco db es igual a new abstrap data context y cerramos ahora voy a llamar el procedimiento almacenado db.sp crear cliente que recibe como parámetros un nombre apellido usuario contraseña salt y la edad ¿listo? entonces yo le voy a decir sp crear cliente el nombre va a ser nombre el apellido va a ser apellido el usuario va a ser usuario coma la contraseña va a ser contraseña el salt va a ser igual a nada que era lo que nosotros ya teníamos ¿cierto? y la edad vamos a decirle byte punto parse y pasémosle este enter este edad punto tu stream bien miren que ya acá estamos llamando el procedimiento almacenado listo ya conectamos la base de datos y ya creamos con ese procedimiento almacenado ya tenemos eso guardado bien entonces miren que no es nada complicado trabajar con este y nos ahorramos ¿qué? nos ahorramos todo esto de acá listo nos ahorramos hacer todo este modelo tener que venir y crear todas esas propiedades yo no estoy utilizando ya esto listo entonces una teología que me permite ser ¿qué? las cosas mucho más rápidas listo hay que tener varias cosas en cuenta resulta que en la base de datos digamos ya con eso va a guardar pero resulta que en la base de datos me voy a venir para acá para tables y voy a actualizar algo de persona no sé a mi se me olvidó crear un campo y cuando estoy trabajando me doy cuenta de que me toca crear un campo en este caso vamos a decirle a la edad que no sea un tingint sino que sea un entero que la edad no sea un tingint sino que por defecto sea un entero listo le damos salir y guardamos bien entonces los procedimientos almacenados los voy a cambiar ya no van a ser tingint sino que van a ser int acá es alter este que se llama crear mensajero también va a ser un int y listo entonces que acabamos de hacer acabamos de modificar esos procedimientos listo como modificamos los procedimientos también nos va a tocar modificar a quien nos va a tocar modificar esos procedimientos y nos va a tocar modificar esa tabla listo porque estos procedimientos siguen diciendo que es un ese byte o sea que es un tingin los tingin los convierte acá como un byte bueno entonces para que no nos lo convierta en byte porque hicimos un cambio en la base de datos lo pasamos de tingin a eso lo que hacemos es borramos esto borramos la persona y simplemente guardamos acá venimos actualizamos la base de datos porque hicimos una actualización en dos procedimientos y en la tabla y volvemos a arrastrar y arrastramos otra vez la tabla si nos damos cuenta acá en el procedimiento ya lo cambió y le puso IN32 listo o sea que ya cambió esta es la manera para que hicimos un cambio en base de datos lo hacemos de esta manera listo por si cambian un dato ah profe que es que agregamos un nuevo dato un dato que se llame no se coloquemos el email o coloquemos usuario contraseña contraseña 2 por así decirlo entonces nos toca que venir borrar la tabla y volver a arrastrarla estamos ahí bueno entonces acá en este señor registra clientes como ya guardé acá le voy a pasar es un entero coma y ahí me sale que es un entero a ver si le puedo pasar ya tranquilamente ahora entonces vamos a hacer vamos a poner un punto de interrupción acá y vamos a ver si si guarda en la base de datos entonces miren que con esto no era sino crear el procedimiento arrastrarlo llamar los parámetros pasárselos y eso lo hubiéramos terminado en 15 minutos ayer listo entonces miren que con esta tecnología es mucho más fácil no le toca crear a uno sus prob ni se enreda creando clases por allá arriba listo bueno entonces pasémonos para registro clientes registro clientes ya que ejecutó entonces acá aparece cliente Andrés coloquemosle no sé coloquemosle Pepe veraz edad 42 usuario de peras entreseña 1, 2, 3 le damos guardar entonces él viene acá donde está el procedimiento almacenado le damos él termina acá pues sacaríamos la alertica que no le hicimos y si vamos a la base de datos ahí inserto Pepe veraz listo entonces miren que no es nada complicado no es necesario que se creen esas clases en el modelo bien ahora pero es que a mí no me gusta trabajar con procedimientos almacenados porque eso se demora uno haciendo muchos procedimientos almacenados y no hay una forma de guardarlo desde acá también ¿cómo lo haríamos? entonces resulta que no hicimos procedimiento almacenado ahí lo borramos ya vimos que funciona con un procedimiento pero vamos a hacerlo sin procedimiento a ver cómo es entonces resulta que esto creó acá un objeto que se llama persona ¿si o qué? que se llama persona entonces nosotros le vamos a decir acá listo vea vamos a crear una persona o sea que ya podemos decir persona coloquemosle objeto persona es igual a new persona listo ahora le decimos al objeto persona al objeto persona punto nombre y él ya nos va a traer todas las propiedades entonces miren que nos ahorramos el haber hecho eso entonces acá le decimos persona es igual a new persona objeto persona el nombre va a ser igual a quién al nombre que acabamos de obtener ¿de dónde? de los campos de texto o sea este de acá listo objeto persona punto apellido es igual a apellido que es el que acabamos de coger de los campos ahorita lo hacemos Yulisa usuario es igual a usuario objeto persona punto contraseña es igual a contraseña objeto persona punto edad es igual a edad y acá como lo estamos tratando con un procedimiento si le tenemos que mandar ¿qué? le tenemos que como lo estamos tratando con un procedimiento él tiene otras propiedades él tiene la propiedad de nombre apellido usuario contraseña edad salt faltaría enviar el salt el estado y el id persona ¿sí? ok o sea que acá lo terminamos de llenar objeto persona punto salt es igual a nada objeto persona punto estado es igual a dice que eso sea un tingin eso dice que es un un byte entonces digámosle que es igual a uno objeto persona punto id id persona id tipo persona va a ser igual a digámosle que sea va a ser un cliente entonces el 2 listo hasta ahí lo que ya conocemos cierto es pasarle objetos a otro objeto bien ahora ¿cómo hacemos para insertar? sencillo le decimos acá hacemos un tree un tree catch y le decimos acá db punto persona db ¿qué es? del contexto ¿sí o qué? db punto persona punto insert on submit y dentro de los paréntesis le pasamos el objeto y le decimos db punto submit change y ya con eso insertamos en base de datos sin tener que crear ni procedimientos ni nada ¿listo? entonces miren que es más sencillo bien vamos a probar no 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 eso es muy fácil Pues después ponerlo en práctica Pero así ¿Usted qué está haciendo ahí? Hola Buenas tardes ¿No sería que? Pues si sería Sí, pero Puede ser que mucho más rápido Usted lo haga de esta manera Vamos a Timmy Coloquemosle torner así 12 años Entonces vean pues Le pasamos los parámetros Hacemos el insert on submit Hacemos el submit change Y ya insertó en la base de datos Y ya ínimos a la base de datos Ahí está Timmy Torner Entonces miren que es muy sencillo Hacer eso Sí, yo le puse torner ahí ¿Listo? Entonces miren Miren como es de sencillo Hacer esto Sin necesidad de hacer procedimientos Ni nada Bien Ahora Hagamos Hagamos un listar Hagamos un listar Bien Entonces vamos a crear ¿Cómo es que hacemos un listar? Un listar ¿Cuál es el objeto para que nosotros pongamos en Con una tablita las cosas? El grid view Ayer lo vimos El grid view ¿Sí o qué? Entonces creemos acá un grid view Grid View Le colocamos un ID Le llame GB grid view Personas Coloquemos un ID Este es el grid view clientes Coloquemosle un CSS Y ese CSS que sea Table Table hover Bien Ahí está el grid view ¿Sí o qué? Digámosle que ¿Cuál es la propiedad para que me autogenere las columnas? Autogenere Columns Digámosle true Porque me va a pereza ponerme a hacer esto Para que podamos hacer el login Entonces acá va a listar Todas las personas que son solamente tipo clientes ¿Sí o qué? Bien Entonces lo tenemos ahí Entonces venimos acá tipo clientes Como no tenemos procedimiento almacenado Y tampoco lo queremos hacer Qué pereza Entonces venimos acá y le decimos Sí Is postback ¿Para qué es que sirve esto? Para que cuando la página se cargue la primera vez ¿Sí o qué? Y que si tocan un botón No vuelva a cargar Entonces le decimos acá Si es is postback Al grid view clientes Punto Data source Va a ser igual a Vamos a conectarnos a la base de datos Y a traer los clientes Db Punto Persona Punto Where Le decimos X Que apunta A X ¿Listo? Ya les voy a mostrar Le decimos Db persona Db persona ¿Qué es? Db es el contexto Persona Es la tabla de la base de datos Vamos a hacerle un web a esa tabla Se le hace de esta manera De otra manera Si usted quiere colocar Z Me coloca Z Que apunta a Z ¿Listo? No puede ser diferente No puede ser diferente Eso No puede ser Acá tiene que ser igual Yo casi siempre le coloco X Que apunta a X Es más fácil Y acá ya le decimos Podemos acceder a todas las propiedades Entonces como vamos a hacer un web Le decimos Punto ID Tipo persona Los clientes son tipo ¿Qué? Sea igual a 2 Y después le decimos Que lo liste Listeme todo eso Ya nos conectamos a la base de datos Hicimos un web Y trajimos todo En una sola línea Bien Entonces miren que Es rapidísimo Y muy fácil ¿Qué hacemos ya después? Al grid view ¿Cuál es la propiedad Para que los pinte ya en el cliente? Punto 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 Listo Entonces acá lo que estamos haciendo es Conectamos a la base de datos A la tabla personas Hicimos un web Donde el ID tipo persona Sea igual a 2 Y lo listamos ¿Listo? ¿Qué nos ahorramos ahí? Haber creado un procedimiento Haber creado el modelo Esta es la cosa Entonces es muy fácil de trabajar Pueden hacer webs Pueden hacer inner joints Como les digo Group buys Todo lo que quieran Lo pueden hacer con eso No porque ya usted Ya usted legó al modelo Y el modelo ya es el que hace Todo eso por allá El controlador Lo único que está haciendo Es consumiendo el modelo Listo Acabo de recargar Ahí está trayendo Solamente a Pepe Y a Timmy Que son los que están Acá en la base de datos Como Tipo 2 Listo Entonces ya De esa manera Miren que en una línea de código Nos ahorramos a hacer Todo ese tipo de procedimientos Y todas esas cosas Que tenemos que hacer Ni tenemos que crear modelo Nada Bien Listo Entonces ahora vamos a hacer Que cuando Que cuando guarde Vuelva y llame a este señor Acá Vuelva y lo llame Para que vuelva y lo liste Entonces que cuando cree uno Automáticamente liste La persona que creo Entonces démosle correr Para que lo hagamos Entonces se llamaba Santiago Tueda Lo vamos a guardar Ahí está Listo Entonces miren que En solo eso Ya hicimos el El guardar Bueno Todo ese tipo de funcionalidades Bien Ahora Vamos a hacer Aquí Que más vamos a hacer Vamos a hacer El actualizar Y hagamos de una vez El eliminar Para que veamos Que se va a hacer Al igual que hicimos este Insert on submit Hay también uno que se llama Delete on submit Y para modificarlo No es sino Buscarlo Cambiarle los datos Y darle submit change Y ya también modificó Sin necesidad de hacer Procedimiento ni nada Entonces Que vamos a hacer Acá le vamos a decir De la siguiente manera Ya vamos a poner De que acá No me autogenere Si no Vamos a decirle Que Columns Cierto Para que cree Las columnas ¿Cuáles son los tipos De columnas que yo tengo? Los que pintan Los datos ¿Cómo se llama Los que pintan Los datos? Listo Los bonfields Entonces le creamos Un bonfield ¿Qué propiedades Tienen los bonfields? El El encabezado ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es el que va a aparecer Arriba? Digamos que este sea El código Y tiene un ¿Cuál es la propiedad Que muestra el dato? ¿Data qué? Data file Sí, ok Data file Entonces tiene que estar Si en la base de datos Se llama ID persona Acá se tiene que llamar ID persona Y así Vamos a crearlo Con los otros Bien Digamos que nada más Vamos a mostrar por ahora Esos Hasta la edad Y vamos a crear Dos botoncitos Vamos a crear Unos Vamos a crear El método RowCommand Y para crear El método RowCommand ¿Qué es lo que necesito? El método RowCommand ¿No se acuerda? Para crear El RowCommand Lo primero sí es Lo primero es eso Tener acá El método OnRowCommand Listo Y creamos el evento Ya lo creamos Pero ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Para poder crear El RowCommand ¿El qué? ¿Y cómo creamos el botón? ¿El qué? ¿El qué? Por ahí dijo el template ¿Temple fiel? ¿Temple fiel? Entonces tenemos que crear acá Una columna de tipo Template fiel ¿Sí o qué? Entonces ¿Temple fiel qué creo? El button ¿El button? Ahí va el button Ahí va el button Creemos el botón A ver ¿Qué es lo que va a sacar? Ahí me lo puso Que no se puede Vamos a ver ¿Qué dice acá? El elemento de button Es desconocido ¿Por qué? ¿Qué faltará? ¿Cuál es la estructura Del template fiel? ¿Qué nos falta? Ya creamos el template fiel Falta algo Los templates fiel Ahora no se les olvide Tiene una propiedad Que se llama Item template Y entre el item template Es donde van Los buttons ¿Listo? ¿Listo? Ah, usted lo había hecho de venir Sí No lo había escuchado ¿Listo? ¿Acá qué más propiedad va? Entonces acá le damos Vamos a colocar por ahora Editar Y le colocamos acá El command name Sí, ok Para que pueda tener Acá lo del editar Y resulta que como lo estamos creando En un botón ¿Qué es lo otro que le debemos pasar A este señor? ¿Qué es lo otro que le debemos pasar? Tiene el command name Y tiene la propiedad Command argument ¿Cierto? En el command argument Eso no lo vimos ayer Tiene otra propiedad ¿Qué es lo que permite? Cuando nosotros toquemos Toquemos esa línea Él va a coger el qué? El índice De donde está ¿Ayer quién fue el que le tocó Lo del on row command? Pero no, a ustedes Es cierto En el ejemplo ¿Ustedes serían el command argumento? No, yo no me acuerdo Sí Pero en el Acá en el En este ¿Y qué le colocaron acá? ¿Y qué le colocaron acá? ¿Este command argumento? No O sea, en el gripe Atracó ¿Aquí? Sí ¿Command argumento? En el gripe Vamos a hacerlo así Porque resulta que eso tiene pues como una propiedad Ahora resulta bueno Ya vinimos acá al row command Ahorita terminamos de hacer ese En el row command ¿Qué es lo que va? ¿Qué va en el row command? Eso, pero ¿qué código? Ah, pues Para Ya Ya colocamos el botón ¿Qué más sigue? Que lo vimos ayer Nos demoramos un día haciendo eso Viendo los ejemplos ¿Qué más sigue? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago para tomar el argumento? O sea, para saber que me apretaron un botón En qué fila Que no sea débil ¿El qué? ¿El qué? ¿El no? ¿El no? No No, acá no iría el un clic ¿Qué seguiría? Selected row No, porque Selected row Sería para Si la fila está seleccionada ¿Qué pasaría acá Si les digo Muchachos En el examen Hagamos lo del row command ¿Qué va ahí? Dentro del row command No va a poder seguir Que a mí se me olvidó también ¿Qué sigue ahí muchachos? Bueno Ojalá reicen los ejemplos Acá va Preguntamos si La variable e Trae una propiedad Que se llama command name Y esa propiedad Le decimos que si eso es igual A editar Que es el mismo command name Que le pusimos a este botón acá Listo Que si es editar Es porque vamos a editar como tal Bien Listo Después de hacer eso Tenemos que capturar el índice Entonces Int Index Bien Es igual a Int Punto parse Y llamamos al botón E Punto Command argument El command argument Es lo que está pasando El botón como tal Listo Entonces estamos convirtiendo Lo que el botón pasó A un entero Para saber en qué fila Voy a que presionaron ese botón Listo Después de esto ¿Qué es lo que hacemos? Para obtener una celda ¿Cómo lo hacemos? Quiero obtener la celda Que se llama código Para colocar la camisa Santo código Quiero obtener esa celda ¿Cómo hago para obtener la celda? Que es la posición Que es la posición 0 ¿Qué tengo que hacer? El data row Coloco ahí data row Ok El grid view ¿Por qué se compone? ¿El grid view se compone de qué? De filas y columnas Pero alguien dijo Sí o qué De filas y columnas Entonces En inglés El grid view Punto filas ¿En qué posición? En la posición index Sí o qué Punto cells ¿Qué posición he visto la celda? En la 0 En la 0 Que es la que empieza ahí Punto text Sí o qué Y como eso es un string Toca convertirlo A un entero acá En punto parse Ya con eso tengo que El código De la grilla En la fila tal En la posición 0 ¿Listo? Ahora Voy a hacer una consulta En linkio ¿Listo? Acá estamos hablando ya con linkio Voy a hacer una consulta Le voy a decir que me traiga Toda la persona Todos los datos de la persona Donde el código sea igual a Este código ¿Bien? Acá vamos a empezar a utilizar mucho Lo que son Variables Tipos de variables Que las denominamos var Acá le colocamos var Persona va a ser igual a Acá puede ir cualquier nombre Le pueden colocar persona O le pueden colocar x Como quieran llamarlo acá Y vamos a hacer una consulta Entonces Db Punto Persona ¿Cómo es que hacemos un web? Punto web ¿Y qué más sigue? La x Que apunta a x Que apunta a x Punto id persona Es igual a quién? A cod Muy bien Como no lo vamos a listar Cuando vamos a listar todo Utilizamos la palabra To list Porque vamos a listar todo Bien Como acá no vamos a listar todo Sino que necesitamos es Solo una persona Entonces Vamos a utilizar una propiedad Que se llama Punto First or default O sea que tome el primero Listo Ya teniendo este First or default Este método Lo que hace es que convierte Esta consulta Que está trayendo acá O sea ese web Lo convierte en un objeto De tipo persona Si nos paramos acá En la variable persona Miren que Automáticamente nos dice ahí Persona En verde Persona O sea que esa persona Es un tipo De objeto De tipo persona Bien Ya obteniendo eso Podemos decir lo siguiente Podemos decirle Al txt Nombre Punto text Llévele Persona Punto Nombre Y ya con eso Tenemos el nombre O sea que ya estamos Haciendo la consulta A la base de datos Y ya tenemos los datos En donde En el objeto persona Listo ¿Qué más faltaría? Txt Apellido Punto text Es igual a Persona Punto Apellido Txt Seguiría Edad Punto text Es igual a Es igual a Persona Punto Edad Punto TubeStream Porque este me toca Convertirlo en TubeStream Porque es un entero ¿Sí o qué? Txt Usuario Punto text Es igual a Persona Punto ¿Se lo ¿Listo? Si todos Yo los veo ahí Vamos a ver Entonces no les voy a pasar el video Entonces no Julián está durmiendo Julián está durmiendo Si quieren mañana hechas en agua Bueno entonces Después de dormir un ratito Entonces acá Listo ya pasamos los datos O sea que ya Estos TXT de acá Lo que es este nombre Apellidos Edad Usuario y contraseña Ya tienen los datos Que nosotros les acabamos de pasar Bien Cuando la persona va a tocar el botoncito de editar Que va a salir acá Cuando la persona toque ese botoncito Ahí mismo los datos se van a pasar acá Para que los podamos editar Bien Entonces como los vamos a editar Toca hacer varias cosas O sea con lo que hizo Julián ayer de un grid view Lo pueden hacer tranquilamente también Listo Les estoy mostrando las varias maneras que hay Julián ayer lo hizo con un grid view Y utilizó ese SQL data source Lo pueden hacer con la manera que ustedes más fácil les quede Listo Acá que es lo que voy a hacer En el registro de clientes Yo tengo un botoncito Para guardar ¿Listo? Voy a crear otro botón de esos Que llame modificar Que tenga Que tenga El que Ah sino que este botón de editar Es el que va a aparecer acá No pertenece al grid view Sino que va a pertenecer al formulario Bien Entonces acá le voy a poner Que va a modificar Vtn Vtn Vamos a colocarlo azulito Le colocamos un id Que llame Vtn Modificar Y hacemos un onclick acá Este onclick es para que cuando La persona toque esto Pues vaya y modifique la base de datos Bien Listo Ahora Cuando vamos a modificar Nosotros modificamos ¿Por qué? Por la clave primaria ¿Sí o qué? Listo Si yo le paso Si yo acá en la vista Lo único que tengo es estos datos Este, 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 este y este ¿Cómo hago para tener el código De esa persona? ¿Cómo? Lo pongo oculto ¿Listo? Entonces Para colocarlo oculto No, pero el data key names Es para El grid view Pero como acá lo estamos pasando A los campos de texto Los campos de texto No pertenecen a un grid view ¿Listo? Los data key names Son para ocultar datos Del grid view Pero no para ocultar datos De un formulario ¿Listo? Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uy, ese no es ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá en registro clientes Antes del nombre Nos toca crear acá Un campo oculto Hay dos formas de crear campos ocultos En C-sharp Uno Creamos un textbox Y le colocamos la propiedad Visible Falso Y con eso Y con eso ya creamos un campo oculto Bien Pero también está Un campo que se llama Hide and field Y también tiene el id También tiene un runad server Y no hay que hacer la propiedad Y no hay que hacer la propiedad False Bien Entonces está El id en field Y está el textbox Bien Nosotros como hemos trabajado Hasta el momento Con textbox Pues vamos a seguir trabajando Con el textbox Y lo ponemos en que Visible sea falso Acá le colocamos un id Id Y se va a llamar Code persona ¿Listo? Entonces Cuando toque el botoncito Para modificar Ah bueno Vamos que lo siguen a invitar Ah Y hoy había Perdón Bueno Bueno entonces Cuando toca el botón Ya le pasamos Al campo nombre Apellido Edad Usuario Y contraseña Pero también necesitamos Pasarle a un campo Que es el que nos va a permitir A nosotros Identificar cuál es el código De la persona ¿Listo? Que fue el que acabamos de crear Que es el campo oculto Entonces acá le vamos a llamar Vamos a llamar a Code persona Al Llamémoslo igual Para que mantengamos Una semántica Acá se debe llamar TXT Code persona Y acá sí Ahora sí TXT Code persona Punto text Va a ser igual a qué A persona Punto id persona Acá como esto es un entero Toca convertirlo a qué A string Entonces punto Tu string Bien o sea que Cuando tocamos el botón Ya va a pasar los datos ¿Listo? Bueno entonces Lo que les decía Acá nos va a sacar un error Quiero que lo veamos No lo voy a resolver Para que Por ejemplo Los quisieron hacerlo El row command Nos digan de pronto Cómo se soluciona Nos va a sacar un error Porque va a decir que El command argument Viene vacío El command message Acá es la señal Gracias por ver el video 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 Cuando toquemos este botón Él lo que tiene que hacer es ir A este método que se llama Road Data Command El Road Command, perdón Y coger el Command Name y el Command Argument Vamos a darle al botoncito En el Command Name Si nos paramos dice editar Entonces, Command Name es igual a editar Sí, entonces entra El Command Argument ¿Qué trae el Command Argument? Viene vacío ¿Listo? ¿Por qué viene vacío? Vamos a preguntarle a los de la exposición Porque acá el Command Argument viene vacío Nati, Evelyn, Santiago y Yachuri ¿Qué viene vacío? Sí, no, es que miren que el Command Argument viene vacío O sea, no trae nada ¿Cómo lo tenían ustedes ayer? Pues bueno, nosotros utilizamos Command Argument En el Road Command lo utilizamos para el Road Pero para el Road Command no Eso, pero entonces que tienen el Road Command Dígame las líneas que tiene en el Road Command Dice, sí, lo que habíamos hecho Sí, el Command Name es igual a tal Y el Command Name es igual a Y el otro Entero index, va a ser igual Bueno, lo convierte entre paréntesis Así, el Command Argument Pero no están Y en el griddit, ¿cómo tienen para enviar el Command Argument? Listo, entonces miren que sí es necesario utilizar este Porque si no, recuerden que no hay forma de saber ¿Cuál es la pila en la que están tocando? Hay un método que tiene Pues si le hicimos a el Road Command Sí, el Road Command Y carga ese método de arriba Es el único que tiene Y acá no tiene ni Command Argument ni nada En el griddit Sí Bueno, entonces vean pues Ayer yo no sé cómo te dio ayer Si no dio por arte de magia Acá lo tengo vacío Pero si igual no lo coloco Va a llegar también vacío Listo Acá entonces ¿Qué es lo que le tenemos que colocar? Acá para que pueda coger el índice en el que está Nos toca utilizar lo siguiente Vamos a decirle Colocamos Signos para insertar código de C Sharp Colocamos el numeral y le decimos GridViewRow Listo Y lo encerramos dentro de paréntesis Y a eso le decimos Punto ¿Cómo? Este parcero que vino acá a cerrarme la clase pues GridViewRow Listo Y esto tiene una propiedad que se llama PuntoContainer Que no sé por qué no la está mostrando Es que tienes que ver el nombre de GridViewRow Y... El nombre de GridView No es el nombre de GridView Es container GridViewRow Le decimos container ¿Listo? Entonces le decimos GridViewRow Container Sin el punto Y por fuera Coge otra vez Y lo encerramos dentro de paréntesis O sea que va con Doble paréntesis Pinen va Paréntesis para el GridViewRow Paréntesis para el container ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿El GridView se compone de qué? ¿De filas? ¿Sí o qué? Y columnas Acá le estoy diciendo La fila Dentro del contenedor Tiene una posición ¿Cómo se llama la posición? Punto ROW INDEX ¿Listo? Con eso ya tenemos la posición Que está en este momento En la fila ¿Entendido? Esto nunca va a cambiar Ni va a ser diferente Siempre va a ser igual GridViewRow Entre paréntesis GridViewContainer Y le decimos Punto ROW INDEX Cuando estemos utilizando El El ROW COMMAND ¿Listo? Y vamos a poner A qué botón Salga azulito Porque está saliendo Todo feo ahí CSS Plus BTN BTN Primario Bien Ahora sí pongamos A correrlo Este no es A las 8 Listo Entonces vean pues Ahí nos salió Ahora sí le damos El automáticamente Está pasando los datos De acá Listo Bien Entonces ¿Por qué? Porque ahora Como ya sí Este no es Como ahora sí está cogiendo La fila en la que está Tocándolo El acá viene y dice Ah bueno Coge la fila Le paso la Le paso a la fila Se la convierto En este índex Coge el código De la persona Hago el web Con LinkU Y Le paso los datos A cada uno De los campos de texto Bien Entonces ya acá Nosotros podríamos Modificar Que no fuera Ese rueda Sino que fuera No sé Ese Londo Rueda Listo Y así sucesivamente Listo Ya tenemos Entonces ese Para actualizar Hagamos una carita Que nos demoramos Dos minutos Ya tenemos El on click El botón Modificar Ya tienen on click Listo Para modificar Lo hacemos lo siguiente Creamos una bar Persona Le decimos Debe Debe ser contexto ¿Sí o qué? Punto Persona Punto where ¿Qué más sigue? X Que apunta X Muy bien Punto ¿Qué? Punto ID persona Para que usemos la persona ¿Sí o qué? ¿Dónde tenemos El código de la persona? ¿En el formulario? En el oculto En el oculto Bien Entonces acá le decimos Int ID persona Es igual a Int.parse Y acá le decimos TXT Code Persona Punto Text Listo Y acá ya le decimos Es igual o igual a ID persona ¿Cómo es que? ¿Cuál es el método Para que lo convierta Para que lo convierta En un objeto Persona? No voy a listarlo Todo Sino que voy a listar Uno en especial ¿Cómo se llama el método? Muy bien First or default Listo First or default Y acá Ya lo que le hacemos Ya va a terminar Dos minuticos Tranquilo Tranquilo Que atoramos unas patiditas Que estoy un poquito Dizale First or default Db persona Punto Well Punto Well X Que apunta X Listo Entonces ya tenemos La persona Para modificar Lo único que hacemos Es lo siguiente Persona Punto Digamos que queremos Modificar Por ahora Nada más El usuario Persona Punto Usuario Va a ser Igual a Txt Usuario Punto Text Listo Eso acá nos está Mostrando No Digámosle Entonces que vamos a modificar El nombre Txt Nombre Para que podamos Verlo Entonces le decimos acá Que nos va a modificar Solamente el nombre Para que modifique Hacemos Tricatch Y lo único que tenemos Que hacer acá Es llamar a Db Punto Submit Chains Y ya con eso Modificamos en la base De datos Listo Sabe que estamos Modificando el nombre Que quiero modificar El apellido Llame a apellido Persona Llame a cada persona Punto Apellido Es igual al Txt Que le están mandando Que se llama Apellidos Punto Text Y ya con esto Él está modificando Miren la lógica Que él tiene para modificar Primero Lo tengo que buscar Y cuando lo busco Lo modifico Y cuando lo modifico Le doy Submit Chains Listo Y él automáticamente Va a modificar A esa persona Voy yo Listo Démosle guardar A esto Démosle guardar Y pongámoslo a correr Para que veamos De la próxima De la próxima La próxima Listo ¿Qué? ¿Qué? Este es mayor ¿Qué? Ah Ah Se da De la forma De la samba Mayor Ah De una Bueno Bueno ¿Qué les pareció Esta Trabal con link? Pues hasta el momento Está fácil ¿Sí o qué? Si aprenden esto Cuando pasen a MBC Entity Framework Es una boba Y ya ahí si van a Colocar los plugins Que quieran De Javascript Ahí si pueden Hacer todo lo que quieran Pues con MBC Con MBC Si es muy diferente Entonces acá Voy a coger Editar Y voy a decirle Que acá no sea Pepe Sino que sea Joan Listo George George No George Reverse Listo Y le damos Y le damos Modificar Cuando le damos Modificar Él viene acá Busca a la persona Que la persona Trae los datos Que son Pepe Verás Que van a cambiar Por George Reverse Le decimos Submit Change Él guardó En la base de datos Y Si actualizamos Acá es porque No hemos llamado Otra vez el método Aparece George Reverse Listo Entonces miren Que actualizar También es supremamente Sencillo Listo Bien Entonces ahí ya Actualizamos Ya acá faltaría Es llamar a El grid view Digamos que Vamos a llamar a este Y volvemos Y lo llamamos acá Ah si todo pasó bien Vuelve ya en el grid view Listo que es Ojalá lo colocáramos En un método Acá porque estamos De ejemplo Ahora Para eliminar Para eliminar Vamos a crear Otro botón acá Yo me llame Voy para el tercero ¿Viste? Listo dale dale Bajo y subo Para que termine Ahí con los colabacos Y lo veo como Concentrado De una programa Ahora me enseñe a programar Ahí ya vengo No me demoro Listo Tomate tu tiempo Entonces creamos Creamos un botoncito acá Que se llama eliminar Listo Este botón lo que va a mostrar es Apenas toquemos este botón Lo que va a hacer es Que va a eliminar De la base de datos Ese registro Bien Entonces volvemos Y copiamos lo mismo de arriba Solo que le cambiamos El texto por eliminar Y el command name Se va a llamar eliminar Pero el command argument Sigue siendo el mismo Porque va a pertenecer A la misma fila Listo Si está bien Acá que le hacemos Listo Nos venimos para acá Para el command name Y decimos Si no Si El e.command name Es igual A eliminar A eliminar Entonces Vamos a copiar Eso que está acá Y lo pegamos acá Bien Entonces En este